Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a pensar un poco en lo que trabajamos en la clase de expresión corporal esta semana. Bueno, la semana pasada habíamos visto Alegría, donde trabajamos la melodía con acordes mayores, la expresión de movimientos con velocidad, porque estábamos conociendo movimientos de felicidad, de alegría, que estábamos contentos, y con una expresión del rostro con una sonrisa, ¿sí? Eso fue lo que trabajamos la semana pasada y esta semana nos tocaba trabajar, que nos había quedado sin ver la parte de la emoción de la tristeza, ¿sí? Entonces en la tristeza ya cambiamos el fondo, ya no tenemos más un fondo alegre de cielo celeste, sino que trabajamos ahora con un fondo más gris, de otoño, de viento, de lluvia, ¿sí? Y a nivel musical vamos a tener lo que se conoce como melodías y tonalidades menores, que serían así, yo les voy a tocar con una melodía menor para que se escuche. Primero les voy a hacer la melodía mayor y después la menor para que vean la diferencia. Esta era la mayor. Y a la va a venir la misma, los mismos acordes pero en modo menor, que serían así. Si se escuche más triste, una melodía más triste, yo no tengo miedo a funcionar para nosotros. Y lo que les voy a proponer es que, así como trabajamos la alegría con los movimientos y la expresión del rostro, yo les voy a compartir links de un video de música de tipo triste. Y ustedes lo que van a tener que hacer en casa es ver qué les sugiere esa música, qué movimientos van a poder hacer con esa música, ¿sí? Para poder trabajar justamente la tristeza desde la parte de la música, de la expresión, ven que este niño está como triste, así que van a salir seguramente movimientos lentos y con una cara de tristeza, ¿sí? Y les voy a compartir lo que van a escribir también. En el cuaderno van a escribir la fecha 12 de mayo, tristeza, acordes menores, música, movimientos lentos, cuerpo y expresión de tristeza en casa. ¿Sí? Esta parte si quieren la ponen en pausa. Dejen que los niños se escriban esto en el cuaderno de expresión corporal y después van a trabajar con la música que yo les voy a dejar el link junto con este video en el Classroom, ¿sí? No hay duda, me pueden preguntar por las vías que ya conocen de comunicación, el Classroom o por mí, ¿sí? Les mando un saludo grande y espero que estén todos bien. Chau.